De un horizonte perdido yo venía del Alto Apure viajando por la ribera y vi que el río Matillure depende de una laguna que llaman la barretera ahí se viene rumbo abajo cerca de Mata el Cedral una fundación puentera pasa por la bendición la estacada y Santa Luisa a mil metros del diero llega saludando a Chaguas la tierra del Nazareno conquistando con orgullo el saludo del llanero porque el Matillure ha sido un pared para este pueblo sigue rumbo a Guatemala a la quesera del medio en donde el cátire pae con los bravos apureños defendió la gran batalla aquí al Centauro Llanero Puente sobre el Matillure que llega del otro lado con ese orgullo apureño cruzando de banda a banda las aguas del bravo río para saludar el pueblo Puente sobre el Matillure que llega del otro lado con ese orgullo apureño cruzando de banda a banda las aguas del bravo río para saludar el pueblo y se le pone a la orden al turista y al llanero y se le pone a la orden al turista y al llanero a las muchachas bonitas a los jóvenes solteros a las señoras casadas y a los hombres caballeros por eso a Chaguas querida tú eres el pueblo llanero que goza de simpatía hasta de los extranjeros donde hay mujeres bonitas que ofrecen amor sincero